Ok, los últimos que creo que están por acá afuera. Ufa, amigo, el Jin-yan dorado. El Jin-yan dorado, mi quien se la comió. ¡No! ¿Qué hacía ahí, amigo? ¿Qué hacía ahí, gente? ¡No! Estaba campeando ese ven. Acá va a caer como cuatro personas acá. Y los cuatro ya tocaron el piso, menos yo, amigo. ¡Ay, no! Por si acaso estoy utilizando el bypass, gente, ¿vale? Estoy usando el bypass, amigo, porque si no, no se puede empaquerar ni una sola partida. ¿Vale? ¿Qué hice, se me sigue ahí? ¡A mío, mío, mío! ¡Aaah! ¡No puedo creerlo! ¿Qué paja es, amigo? Es que siempre te miro y quiero jugar, pero nunca puedo. Cara desanimada, cara llorando fuerte, cara de insistencia, cara de frustración, cara de insistencia, cara de frustración, cara de insistencia, cara de insistencia, cara de insistencia, cara de insistencia... Hay que decirle el paja a ese men, ¿eh? Hay que... Hay que decirle el paja a ese men, gente, porque literal... Me dejó a doce de vida porque falló todos los tíos. Ok, ese compa de ahí no se mueve, ¿eh? Ufa, mío, en toda la cara, guacho. Dale, viejo, let's go. ¡Ah, mío! Por lo menos no nos hicimos de ellos, ¿eh? Que no tenía... No tenían chalecos, gente, ni paredes de hielo, viejo. Tuve que campearlo un poquito ahí. ¡Ey, mis azarate, ¿cómo estás, amigo mío? Muchas gracias por tus estrellas, viejo. Creo que ya no hay nadie más por acá. Oye, la K47... Esta de acá no la tiene con atributos, gente. Este compita no recarga mucho diamantes, ¿vale? Espero que esos diamantes que le sobraron, no sé, amigo... Se compre algo bonito, ¿vale? Me haría muy feliz, la verdad. Espero que se compre algo bonito. Yo ya no recargo la recarga doble para mí, gente. Antes compraba el de 5.000 diamantes y me llegaban 10.000. Y más los bonos, así es como 11.000 diamantes, amigo. Era muy épico, pero... Ya no tengo cuenta principal, gentita. Pi, pi, pi. Por favor, pongan pi, pi, pi. Por mí, que no tengo mi cuenta... Principal, amigos. Ok, ¿hay alguien acá adelante? Está arriba, ¿no? Oliver Cruz, jaquio 10 estrellas. Para el pollito a la brasa, bebé. Guau, le escuché por una pared, gente. Guau, sí, le escuché por una pared acá, ¿no? Sí, vi por mí. Ah, ¿qué se sacaba, hijo? ¿Qué se sacaba, mujer? No, amiga. ¿Por qué estás ahí, escondida, amiga? ¿Por qué tan solita, amiga? No sé yo si esta cosa pegue mucho, la verdad. Claro, como todo hombre. Como todo macho alfa que se respeta. Ok, tengo a alguien acá adelante. Tenemos cuatro aquí, ya. Estaría chévere iniciar con un bulla. Creo que este cuento es tan heroico, gente. Si ya me están enviando mensajes por Instagram, lo voy a ver ahorita, ¿vale? Si ya me enviaron mensajes por Instagram, no lo veo. Oh, my God. Como reviente se ve, ¿eh? Oliver Cruz Hackeyos 50 estrellas. Para el pollito a la brasa, bebé. ¿Cómo estás, Oliver? ¿Cómo le puedo hacer para jugar un PvP contigo cara sin boca o he planeado tus PvP cara haciendo una hueca? ¿Cómo que planeado, papi? La niña no es lo que... Lo que ella tenía, mío. De sentimientos por ti. Te enamoró, te usó y te sacó tu dinero. Uf, papi, ¿qué fue? Se comió un... Se comió menos 500 esta mujer. ¿No? Steven Alfonso Hackeyos 10 estrellas. Para el pollito a la brasa, bebé. ¿El campeón? Pone a mí mensaje por Instagram. Soy del Arrillo en Estados Unidos. Te deje correo y contraseña. Ja, ja. Vale, amigo. Ahí vendo tu cuenta, amigo. ¿Cuánto me dan por esa cuenta, gentita? Pongan precio, por favor. Ahorita se las muestro. Ja, ja, ja. Papi, tendrías que ser muy ábaro. Pasándome una cuenta que tiene cosas chetadas. Por favor, no hagas eso, mío. Si soy una persona que recarga diamantes. Vale, amigo, ese men... Siento que me va a matar, ¿eh? Amigo, siento que me va a matar ese men. No sé si iré a buscarlo, que no. A ver. Pues ahora. Uy, me mandé a cazar la gente de ese destino, ¿eh? Como si lo está tiendo, loco. Ese destino iré a cazar la gente. La spaz pega muy bien. En PP, sí, amigo. Me gusta mucho en PP, pero... Mira cómo dispara. Dale, cae, cae. Vicky, cae. ¿Qué haces ahí escondido? Pero papi, sí. Ya la zona está cerrando. Estas alas, amigo. Estas alas parecen como de cóndor, ¿no? Está muy buena, men. Bro, ¿cuándo vas a hacer PvP? ¿Punto para que me des un grupo en tus PvP? Pero me tienes miedo, cara, sonriendo. Con su claridad, cara de alivio. Es que yo pego puro amarillo. No te tengo miedo, amigo. Tú eres una buena persona. Hay que tenerle miedo... Hay que tenerle miedo a las malas personas, ¿ok? A ti no, amigo. No, loco. ¿Qué? ¿No tengo botiquines? No te lo puedo creer. Pablo Osorio Jaggio, 50 estrellas. Para el pollito a la brasa, bebé. A ver, no tengo botiquines, gente. ¿Qué estoy haciendo con la vida sin botiquines? Amigo, ¿por qué no le doy? ¿Qué es Night perdida? ¿Por qué no le doy? ¿Qué me va a matar, ah? ¡Pero bogear, hijo de tú! ¡Deja de bogear! ¡Mira, perro! Amigo, ¿pero por qué bogear? Mira, sí, gente. No le podía dar ni un tiro, loco. Y yo no sé qué hacía por el mundo sin... Ahorita no tengo región, amigo. Estoy jugando en todas las regiones, mi king. Con ustedes. ¡Uy! No te lo creo. Martina Sánchez Jaggio, 75 estrellas. Para el pollito a la brasa, bebé. Amigo, ¿qué paja, de verdad? ¡Muere! Vale, amigo, se murió. Esa mujer me estaba metiendo mucho miedo. Loco, pero hay alguien más acá, ¿no? Hay alguien más acá, creo, gente. Sí, sí. Vale, amigo, se cae, amigo. Gracias. ¿Eres el creque emergente, ah? Era mi secreto. Toma, Mr. Cray. En toda la cara, Mr. Cray. Vale, amigo. Una casa ahora más, viejo. Quedan solamente seis, ¿ya? La zona está pequeñita, ¿verdad? La zona está pequeñita, viejo. Qué miedo. Qué miedo. Vale, ahí arriba hay uno. Ok. No sé qué skin de woodpeaker tienes, anda. Tiene que bajar ese, viejo. Ah, ya lo vi, está por ahí. Voy a meter adentro, gente. Dale, voy a asegurar, amigo. Voy a asegurar, voy a asegurar zona. Que todavía hay un montón de gente con vida. Necesito botiquines, men. Oliver Cruz Haccio, diez estrellas. Para el pollito a la brasa, bebé. ¿En qué región estás ahorra para jugar un PvP? Si quieres, hasta yo pongo la sala. Estoy en la región de sur, amigo. Vale, le pegué uno. No, amiga, remada ese Skyler, ¿no? Ok. Tiene la misma arma que yo, gente. Me mata. Uy, me tope. Vale. Vale. No, no es la misma que yo, creo, ¿eh? ¿Hola? No, pero... Ya está, amigo, ya está. Quieto, 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 papá. Quieto, quieto, quieto. Ok, los últimos que creo que están por acá afuera. ¡Uf, amigo! El Jin-jan dorado. El Jin-jan dorado, mi quien. Se la comió. ¡No! ¿Qué hacía ahí, amigo? ¿Qué hacía ahí, gente? ¡No! Estaba campeándose, men. Se la comió dobladísima. Me sirve en paredes. Se la comió dobladísima, mi quien. ¿Qué fue? Loco. ¿Cómo estás, Zorro Rodríguez? Queda uno, gente. Queda uno, amigo. Agan su predicción y sin echar. Le doy con el machete. Está acá, mira. Le doy con el machete o con la espasa, amigo. No sé por qué estoy jugando así, amigo. Como nervioso. Tengo 33 paredes de hielo, viejo. Empezamos a la una y terminamos a la una. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Gracias por ver el video!